Hola, salados, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy vamos a enseñaros a hacer una bata de niño para estar por casa. El patrón lo saqué de una bata que ya tenía de la niña de talla 8 años, así que solo tuve que copiar el patrón. Y la tela es un retal que encontré estas navidades en Ribes y Casals. De todas formas, en la web creo que lo siguen vendiendo en la tienda online, y me imagino que en tienda física también. Es una tela muy suavecita, una especie de un minky, con pelotas de fútbol muy chula para niño. Y bueno, el cinturón y las trabillas las sacamos de la bata antigua. Tuve un ayudante que me estuvo descosiendo, que le gusta un montón. Aquí atrás tiene una cinta que la hemos cosido con cruz para que no se le caiga y no pierda el cinturón de la bata en ningún caso. Tiene unos bolsillos aquí, son unos plastones directamente cuadrados. Y bueno, es muy calentita y muy amorosa. Así que nada, os dejo con el vídeo. La tela que vayamos a utilizar, cinta métrica, alfileres, tijeras, cinturón y una cinta para hacer las trabillas, nuestros patrones y una tabla de corte. Colocamos nuestros patrones en la tela y comenzamos a recortar, dejando un centímetro para las costuras. Colocamos nuestros patrones en la tela y comenzamos a recortar, dejando un centímetro para las costuras. Colocaremos derecho con derecho de nuestras telas delantera y trasera y coseremos los hombros. A continuación, hacemos lo mismo con los costados. Enfrentamos derecho con derecho y con puntada recta lo unimos con nuestra máquina de coser. ¡Gracias! Vamos con las mangas. Doblamos por la mitad enfrentando nuestros derechos y cosemos en puntada recta. Una vez cosido, le damos la vuelta a la manga y la metemos en el cuerpo de la bata, haciendo coincidir la costura del hombro y de la sisa. Sujetamos con alfileres por todo el contorno y con puntada recta lo cosemos en nuestra máquina. ¡Gracias! ¡Gracias! Rematamos nuestra manga haciendo un dobladillo sencillo en el puño. Vamos con el cuello. Enfrentamos nuestros derechos, sujetamos con alfileres y cosemos toda la parte curva con puntada recta. Le damos la vuelta al cuello y lo metemos como si fuera un sándwich. La parte alta de la sbata la metemos por dentro del cuello. Sujetándolo con alfileres, cosemos en puntada recta. Tapamos la costura del cuello con la otra parte, dándole una pequeña doblez y cosiendo en puntada recta por todo el contorno. El cinturón lo dejamos fijo cosiéndole una cruz por la parte de atrás. Cosemos las trabillas del cinturón, haciéndolas coincidir con la costura de los laterales. Espero que os haya gustado. La verdad es que no es muy complicado, así que espero que os animéis. Si os ha gustado, darle muchos deditos para arriba y no olvidéis suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!